¿Qué pasa, gamers? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Carlitos Gamer y vais a ver mis zunkos Bueno, empezamos con el vídeo Voy a por él Soy Spiderman y este zunko me encanta, tío Esto mola mucho Bueno, ahora soy Peter Parker y os vengo a hablar de mi 5 Que me he equivocado Soy Peter Parker Pues es un Spiderman muy guay Lo voy a sacar para que lo veáis No es igual que el mío Porque yo me lo compré después de la película Vale ¡Ábrete sésamo! Y mira lo que puedo hacer Es que es dorado, tío Es metalizado Bueno, es que este es de la película Infinity Wars Está guapísima Pero, ¡qué tal! Lleva el nuevo traje que se lo diseñó Tony Stark Este es el normal y corriente Que no se lo diseñó nadie Pero creo que es de la araña que le picó y él se lo hizo Está súper guay Está súper bien cosido Gamer, ¿habéis visto la película Infinity Wars? Aquí tenéis la colección de los Vengadores Es de los amanteros La colección se completa con Iron Man Thor Spider-Man Capitán América Thanos Kobus ¿Ah? Gloving Por Nachi Magnetic Parece que es japonés Bueno, no me sé todos los nombres Este se llama Iron Spider El que tengo ahora Y mira ¡Woohoo! ¡Vamos a por el siguiente zunko! ¡Soy Capitán América! ¡Woo! ¡A por él! Capitán América Capitán América Me mola un montón Mirad Aquí está el nombre Ahora vamos Abrirlo Capitán América Chea Está bailando rock and roll Tiene aquí como dos rayitas Está súper bien diseñado Y mira lo que se le puede hacer a casi todo ¿Verdad qué currados están los guantes? Y las botas están que te flipas Ya Espera Que no las he visto dentro La barba la tiene cogotadita Viene recién de la barbería ¿Qué pasa, Gamer? Nada aquí Yo aquí Enseñando mis zunkos ¡Woohoo! ¡Enséñame a mí! ¡Yo soy un zunko! Ahora voy a por otro Superhéroe Que tiene gemas ¡Soy Thanos! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Ay! ¡Suelto mi descarga! ¿Sabéis qué es esto? ¡Es el guantelete de Thanos número uno! El guantelete contra más gemas tiene Más poder tiene ¡El malvado Thanos! ¡Es gigante! ¡Es el más grande de todo el preuco! ¡Y mirad! ¡Uff! Mirad en el zunko Todas las gemas Y el guantelete ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabéis que Thanos con las gemas Es el villano Más poderoso? ¡Uff! ¡Giardines! ¡Qué bien está hecho este zunko! La pechera El guantelete La capita que tiene por aquí detrás Las botas con las rodilleras Que parecen así como espartanos Bueno, gamers Este es uno de mis favoritos Voy a por más zunkos Que están muy chulis Tenemos a Gamora Está súper bien Bueno, vamos a sacarlo No tiene mucho, ¿eh? ¡Mirad la burrada! Mirad Sus puntitas rosas Los dibujos en la cara Como en la peli Mirad Esto lo tiene como dorado Por aquí Por los ojos Mirad La pistola Es como un francopistola Esta es la colección Guardián de la galaxia Aunque Aunque ella también sale de la peli De Vengadores Gamers ¿Sabéis que Gamora es la hija de Thanos? Chicos, voy a hacer un poquito de spoilers Si no habéis visto la peli Adelantadlo un poquito ¡Hola, papá! Era inmortal Sacó la espada Hizo así Murió pero volvió a sobrevivir Y dice Thanos Lo siento Pero ¡Pum! Ok, claro La dejó cao por un rato Creo Bueno, Gamora Y Thanos Se retiran Para enseñar El siguiente Zungo Ahora, ya está Ya se fue Gamora Este sí que es De los Vengadores Es Guru Lo muero de ganas Por abrirlo Pero yo creo El actor que ha hecho de él No es una planta Necesito pasar las plantas No ha pasado nada Es Guru Es el chiquitito Porque Porque Murió el grande En la peli De Guardianes de la Galaxia Pero Le volvieron a sobrevivir Pero es pequeño Ahora La siguiente peli De Thanos Seguro que se hace grande Y tiene aquí Una pistola Para que no veas Y habla así Y cuando es grande Hizo a uno ¡WATCHAP! ¡WATCHAP! ¡PATCHAP! Es un personaje Muy tierno Pero cuando se enfada Se pone De una manera Brutísima Ah Y me he pillado a uno Que es El amigo Inseparable De Groot Y se cayó Y se llama Rocket Es un zorro Y es un amigo Inseparable Rocket Es así Como un zorro Loco Está todo loco El personaje Es un gruñón Y está todo loco Está como una fiera Y cuando se enfada Con las pistolas ¡WATCHAP! 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 Os voy a enseñar Más Funkitos Que tengo por aquí ¡WATCHAP! Amiguitos ¡Me he dicho amigo! ¡Aquí tenemos a Hulk! Me he dejado La voz en eso Yo creo que Este es de los Vengadores Porque no sale La misma colección Hulk es un personaje Que cuando se transforma Se pone Grande Fuerte Hay veces Que el personaje No se transforma A Hulk Porque no está Lo suficiente Enfadado Cuando lo necesitamos Y a veces Algunas veces Cuando Está Enfada Cuando No necesitamos Que esté enfadado Se enfada Hulk ¡Aplasta! Es uno de los personajes Más fuertes De todo el universo Marvel Pues este es Nuestro amigo Hulk Vamos a por el siguiente ¡Hulk! Está muy cabrado ¡Ya! Este fue el primero Que conseguí ¡Hulk! 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 Se llama Thor Por si no sabe su nombre Es muy conocido Todo el mundo Se suele saber su nombre A ver Lo voy a abrir Y voy a sacarlo Nadie me ayuda Voy a hablar del hacha Y voy a hacer un poquito De spoiler Como se cargaron Como se cargaron el martillo Con su hermana Tuvieron que fabricar otro nuevo Que está hecho Con Hierro de estrella Y con brazo de Groot Porque se arriesgó un poquito Groot Como le vuelve a crecer el brazo Le da igual Thor En el momento que fabrican el arma Es una pasada Tío Y cuando aparece Nos mola mucho Y este es nuestro amigo Thor Voy a por el siguiente Funko Y este es nuestro amigo Thor A Iron Man Yuhuuu Está super guay Mirad las zapatillas Tiene zapatillas y todo Yuhuuu juguetes este está super guay tiene como una cápita aquí tienen como remolinos y uno que echa porque es con un cañonazo y mola mucho y ahora vayas cuando se pone a iron man no no sabéis que iron man no tiene super poderes super poderes ser inteligente y rico por eso se ha podido fabricar este paedazo de armadura de la armadura salen estas dos horas para poder volar a mí no sólo me gusta tener los dados no también algunas veces juego con ellos iron man llama a tus amigos hulk ven a mí pero no te caigas Thor ven a mí Capitán América ven a mí Spiderman ven a mí Spiderman pero no te caigas eres más torpe que tres elefantes en uno Spiderman ven a mí Spiderman ven a mí Gamora ven a mí que vengas a mí Gamora ven a mí gracias por caer εres más torpes que dos elefantes en uno Spiderman ven a mí ay no Stános a por él no no tantos ¡Gamers! ¡Esta es mi colección de los Vengadores! Y ahora ¡Ja, ja, ja, ja!